Un New York al tuétano con una salsa bien picosa. Aquí les va a ver. Vamos a llevar seis dientes de ajo, un molcajete con un poco de sal de mar. A esto le vamos a agregar el chiltepín del tizón. Le vamos a agregar el jugo de ocho limones, tres habaneros y media cebolla morada. Chéquense esta joyita de Premium Carnes, un New York de tres pulgadas. Esto lo vamos a sazonar con un aceite de oleico a base de ajo, romero y chile de árbol, pimienta negra y sal de mar. Vamos a sellar nuestro corte perfectamente por todos lados. Una vez sellado le vamos a poner dos tuétanos por debajo, dos tuétanos por arriba y lo vamos a amarrar con alambre recocido. Vamos a llevar nuestro corte a la parrilla, vamos a poner la tapa del asador y lo vamos a dejar por 30 minutos. Estamos buscando una temperatura interna de 55 a 60 grados centígrados. Le vamos a agregar dos tuétanos a nuestra salsa. El término que estábamos buscando, término medio, una verdadera juguera. A esto le vamos a agregar dos tuétanos, que va a dar mucho sabor a nuestro corte. ¡Listo! Un verdadero manjar para nuestro paladar. Espero les haya gustado esta receta. No olviden dejar su like, compartir la publicación y seguirme en redes sociales. Su amigo Bruno Galindo, el rey del gris. ¡Felices fiestas gente! ¡Ánimo! ¡Felices fiestas gente! Gracias por ver el video.